Pinti, piedra libre. ¿Cómo te va? Enrique, la máscara es un instrumento maravilloso del arte. ¿Qué símbolos de máscara encontrás hoy día en la sociedad? Bueno, hoy en día y en todas las épocas del mundo, la hipocresía es una constante. Creo que hay una gran diferencia entre ocultar ciertas cosas que cada ser humano tiene derecho a que pertenezcan a su intimidad con la condenación de la gente. Uno puede tener derecho a decir, yo muestro lo que quiero de mí. Está fenómeno. O sea, muestro una parte y la otra parte... Pero lo que no se puede hacer es condenar en los demás eso que uno no muestra. ¿Enrique, crees en Dios? Sí. Sí, gracias a Dios creo en Dios. ¿Cómo es el Dios que vos crees? Creo en un Dios de la justicia. Creo en un Dios que más tarde o más temprano restaña las heridas. Y creo en un Dios que, de alguna manera, al darte los valores absolutos, te hace tener confianza y te hace hacerte un luchador para llegar a esa perfección. Si uno no tiene una idea de perfección, como el caso de Dios, uno tiene una idea allí arriba de qué es lo máximo, uno se quedaría envuelto en su mediocridad. Mientras que uno tiene valores absolutos, uno sabe lo que es ser infinitamente bueno, infinitamente justo, infinitamente bondadoso, infinitamente misericordioso. Y entonces, aunque uno no pueda llegar al infinito, seguramente puede llegar a ser un poco misericordioso, un poco justo. ¿Crees en alguna forma de diablo? No, exactamente no. No lo creo, por lo menos como opuesto a Dios. Pero creo que el mal sí existe. El mal sí. No sé si el diablo, pero el mal sí. ¿Ángeles? Ángeles está lleno, gracias a Dios.